Al suroeste de Rusia y en uno de los bancos de tierra más bellos de Europa, se encuentra Samara, una ciudad en pleno desarrollo en medio de dos ríos. Estoy a las orillas del río Volga, a donde la gente de la ciudad viene a curarse el calor sofocante que hay aquí. Samara tiene una cultura que data de 5 mil años antes de Cristo. Y bueno, como ven, han aprendido a divertirse muy bien y hoy reciben a la Copa del Mundo. Es junto a estas playas que corre el malecón de Samara por casi 5 kilómetros, siendo el corredor social de los zamarenses y los turistas mexicanos y brasileños que hoy vienen a celebrar su encuentro mundialista. Me comentaban que se van directito a la playa a ver si ven algunas rusas en bikini o cuál es su intención. Pues nuestras intenciones siempre son buenas, ¿no? Este, somos, este, ¿no? Se vea la calidad humana de los mexicanos, pero pues un abrazo y unos besitos. Bueno, amigos, ¿y cómo ven Samara? Samara es bonito, ¿no? Samara igual a Acapuco y Salvador. La playa, las chicas, las morenas... Pero además del fútbol, esta ciudad ofrece atracciones que son testigos de la diversidad cultural de esta milenaria tierra. Como la iglesia de San Jorge Victorioso, patrón de Rusia y cuyos muros son testimonios de la fe de su gente y de su historia. Durante la segunda guerra mundial, Samara fue escogida como la segunda posible capital si caíamos cuanta en los nazis, desarrollándose industrialmente al grado, que fue aquí donde se construyó la nave que llevó por primera vez el hombre al espacio. En Samara está el Museo de la Aeronáutica, a donde uno de los legendarios cohetes Volstock inmortaliza la hazaña de Yuri Gagarin, primer astronauta en órbita. Claro, sin olvidarse de que hoy los visitantes son aficionados al mundial. Samara, tierra milenaria que hoy escribe un capítulo más en la historia del fútbol. ¡Suscríbete al canal!